Mils Olgerson A la bella y ojo dorado Mils Olgerson y los gansos silvestres se encontraban cerca de Mellar, no muy lejos de la pequeña isla donde había nacido Finapluma. ¡Ah! ¡Tengo sueño! ¿Qué es lo que le pasa a Mils? Mils, hijo, ¿qué vas a hacer? Mils, suéltame, madre, no vaya a la iglesia, no quiero. Mils, quédate aquí. No quiero ir a la iglesia con vosotros, no quiero, no quiero. Mils. Si no salimos ahora mismo llegaremos tarde. ¿Por qué nos ha cambiado? ¿Por qué? No quiere venir con nosotros. ¿Estás triste, Mils? ¡Ah! Eres tú, buenos días. ¿Qué te pasa? Estás muy raro esta mañana. ¿Por qué dices eso? No haces más que mirar el agua y te remuerde la conciencia por no haber obedecido a tus padres. ¿Cómo lo sabes? Te conozco, Mils. Ya me he dado cuenta de que estás arrepentido de todas las cosas que hiciste con nosotros. Y no entiendo por qué no lo admites. ¿Qué modo de hablarles ese? ¿Qué te ha hecho? Ahí le tienes compadeciéndose a sí mismo. Todo lo que le está pasando le está bien empleado. ¿Habrá dormido mal? Nunca ha estado de tan mal humor. ¿Qué es lo que le pasará a Martín? Todo parece estar en orden. Nada en la retaguardia, en el sur bien, y ahí también. ¡Gunar! Dime, Oka. Reconozco que se está bien aquí, pero diles que nos vamos. Sí. Oka, ¿puedo hacer una pregunta? Si no queréis, no digo nada. Pregunta lo que quieras, hija mía. Estamos muy cerca de mi tierra. Me gustaría tanto visitar a mis padres. Solo tendremos que desviarnos un poquito y tampoco me quedaría mucho tiempo. ¿Y no te da miedo volver a ver a tus hermanas? Ah, bueno, ya entiendo. ¿Quieres que tus padres conozcan a Martín? Sería una buena ocasión y no hay por qué desperdiciarla. Nos estamos retrasando, Oka. ¿Qué importancia puede tener llegar mediodía antes o después? La ponia no se moverá. Hija mía, visitaremos a tus padres. El ganso blanco está insoportable y ahora viene esta y lo lía más. El ganso blanco está insoportable y ahora viene esta y lo lía más. Oka, ahí está mi isla. Volamos directamente hacia ella. Diles a los demás que aterrizaremos pronto. ¡Prepárate el aterrizaje! ¡Prepárate el aterrizaje! ¡Prepárate el aterrizaje! Por favor, os ruego que me disculpéis. ¿Puedo haceros una pregunta? Buenas. No hay tiempo. Molestas. Solo quiero saber dónde han ido en este año los gansos salvados. No hay tiempo. Molestas. No hay tiempo. Molestas. ¡Qué desagradable! No se necesita tanto tiempo para contestar una pregunta tan simple. No se puede. Mucho trabajo. No hay tiempo. Muy ocupados, desgraciadamente. No se puede. No hay tiempo. Perdonad entonces. Lo siento. Bandilla de estúpidos. ¡Buenos días! ¿Sabéis dónde han ido en este año los gansos salvajes? Tienes que hablar más alto. Oigo un poco mal. Estoy buscando a mis padres. Me gustaría saber dónde han construido su nido este año. Todavía veo bien. Solo que lo he ido. Gracias. Muchas gracias por preguntar por mi salud. Pero no te preocupes por mí. Estoy bien. ¡Ay! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Fina Pluma! ¡Espera! No te pongas triste. Encontraremos a tus padres. Nosotros los buscaremos. Todo es malde. Y no me explico por qué hemos dado este gran rodeo a la isla. Por el amor de Martín. No te pongas así, hombre. No tenemos nada en contra de tu maravillosa fina pluma. No será tan difícil encontrar a los padres de fina pluma. A lo mejor no están aquí. ¡Ah! ¿Has visto ese ganso blanco tan guapo? Retroceded. ¿Quién sabe lo que están tramando esas dos? ¡Martín! Martín, no te metas en líos. ¿No sabes si serás bien recibido? Ya verás cómo se pelean contigo. ¡Aléjate! ¡Defenderán su nido! ¡Viene aquí! Le gustó. Viene hacia mí. No te hagas ilusiones, querida. ¡Ay, mira cómo le brilla su traje de plumas! ¡Maravilloso! Me está mirando. ¡Viene corriendo! Eso no tiene nada que ver con las ilusiones. ¡Yo le gustó! ¡Estás equivocada, querida! ¡Tus ojos son tristes! ¡No dicen nada! ¡Retírate! ¡No te atrevas a acercarte a mí! ¡Es mío! ¡Te lo has creído! ¿Me permiten que interrumpa su amena conversación? ¡Dígame! ¡Sí! No pretendo molestar ni tampoco irrumpir en su zona de nidos, pero tengo que preguntarles algo muy importante. ¡Por favor! No molesta usted en absoluto. Para mí es un honor responder a cualquier pregunta que desee hacerle. ¡Pregunte usted! ¡Pregunte! ¡Contestaré con mucho gusto! ¡Mantente al margen de este asunto! ¡Es un asusternosísimo! Estamos buscando unos gansos y supongo que ustedes conocen esta zona mejor que nosotros. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hermanas! ¡Hermanas! ¡Fina pluma! ¡Hermanas! ¡No me reconocéis! ¡No! ¡Fina pluma! ¡Maravilla! ¡Son sus hermanas! ¡Fina pluma! ¡Qué feliz está! ¡Soy tan feliz! ¡Qué maravilloso, maravilloso! ¡Querido padre! Hemos pensado mucho en ti. Y yo en vosotros, padre. Ay, odio estos encuentros familiares. Estás celoso porque no sabes dónde se encuentran tus hermanos. ¡Uy, no estoy celoso! Ni siquiera sé lo que es eso. ¡Dilo otra vez y te daré en las narices! ¡Venga, anda! ¡Basta ya! No es momento para peleas. ¡Debería daros vergüenza! Temíamos no volver a verte nunca más, hija mía. Cuando te dejamos en Olam parecía que nunca más volverías a volar. Sí, el ganso Martin me encontró y me ayudó. ¿Cómo un ganso? ¿Le conocemos? No, no lo creo. Ay, si supierais lo agradable que es. ¡Martín, ven aquí, por favor! Pero si es blanco. No creo que se refiera a ese. Parece un ganso doméstico. Anda, Martin, ve. Creo que ella te quiere presentar a sus padres. No, creo que será mejor que me quede aquí. ¡No te hagas el interesante! ¡Martín! ¡Venga, te comerán! No puedes, no puedes ir tú. A mí no me han llamado. ¡Venga, yo! Fina Pluma me ha hablado mucho de ustedes. Queremos darte las gracias. Nuestra hija nos ha contado que ha salvado su vida haciendo gana de un gran valor. No me dé las gracias, por favor. Me abruma. Cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi lugar. No es nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí se comporta como si esto fuese el juicio final! ¡Cállate! Para él es un momento muy importante. ¡Martín! ¿Para mí? Gracias. La he buscado con todo, mi amor. Una hermosa flor para un ganso hermoso. ¡Oh, es usted tan valiente! Es guapísima. Anda, hija, vete ya. Déjame a solas con él. Ni hablar. ¿Cómo quieres que me acerque a él si siempre estás por medio molestando? Ahí está la cuestión. No quiero que te acerques. ¡Hermana, es usted señor Oca! La famosa Oca de Kepnekase. Es un gran honor para mi familia y para mí recibirla en nuestra isla. Un gran honor para todos. Todo lo contrario. Soy yo quien se siente honrada al permitir ustedes nuestra estancia en la isla. Somos unos intrusos. No faltaba más. Usted se hizo cargo de mi hija. Por lo tanto, lo nuestro puede considerarlo tan bien como suyo. Es la bienvenida más amable y cariñosa de todos los tiempos. ¡Ah! He de reconocer sin apluma que tus padres me caen muy bien. Sí, son muy agradables y tú también les gustas. Es la oportunidad para hablarles de nuestros proyectos en Laponia. ¿De qué se trata? Que queremos construir un nido y poner huevos. ¿Cómo? Tengo que decirle eso a tu padre. Cuando llegó el momento, mi padre también se lo dijo al padre de mi madre. Dicen que se puso muy contento. Simplemente me falta valor. Dile que yo te quiero. ¿Me quieres? ¿Cómo que me quieres de verdad? ¡Martín! No me digas que no lo sabes todavía. ¡Martín! ¡Es Sanabella! No quiero que me encuentre. ¿Por qué? No lo olvides. Te quiero. ¿Qué le pasa? Por fin te encuentro. Eres muy guapo. Guapísimo. Nunca he visto un ganso tan esbelto. Para ser más exacta, nunca he visto un ganso blanco. Me recuerdas a un dios griego. Tampoco tú estás mal. ¡Estáis aquí! ¡Martín! Sabes que eres un ganso muy apuesto. Siempre tienes que aparecer en el momento menos oportuno. ¡No te metas en mis asuntos! Habrá que saber primero de qué asuntos se trata. ¿Quién lo vio antes? ¿Tú o yo? ¡Martín es mío! ¡En absoluto! ¡Ya lo creo que sí! ¿Qué te crees tú eso? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Silencio! ¡No entiendo nada de lo que estáis diciendo! Hablamos de ti, eso es todo. ¿Qué más quieres? Sonaba pelea. Me encuentras guapa, Martín. ¿Te gustó? Claro que sí. Entonces seamos amigos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? Ay, no sé qué voy a hacer con estas dos. ¡Martín, para ti! Toma. Toma. Hermanita, quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Qué hay? ¿Estás segura que él es lo que parece ser? Estamos pensando que podría estar encantado. ¿Os habéis vuelto locas? Él tiene un amigo encantado. A lo mejor es un cisno muy loco. ¡Horror! ¡Qué malas sois! Solo queremos lo mejor para ti. Convéncele para que se coma esta raíz. Si está encantado, lo veremos cuando la coma. Y si no lo está, se quedará igual. Bien, dámela. ¡Machi! No puedo más, fina pluma. Lo siento. No sabía que te estaba ofendiendo. ¿Qué te pasa? ¡Ay, socorro! Ha ocurrido algo espantoso. He envenenado a Martín. ¡Uy, qué asque! Ha sido sin querer. Simplemente le he dado una raíz y ahora se está muriendo. ¡Esto es terrible! ¡Pobre Martín! ¡Martín! Martín, aquí está la raíz. ¡Échala! ¡Escúpela! ¡Martín! Se había atravesado en la planta, ni para adelante ni para atrás. Y ahora me vas a explicar cómo ha podido ocurrir semejante cosa. Ojo dorado y a la bella me convencieron. Todo en orden. Todo tranquilo. Allí también. Ahí también. Nils, cuida de Martín. A mí no me gustan las hermanas. Ni a mí. Creo que quieren fastidiar a Finapluma. ¿Tienen una cara? Desde luego. Ellas tienen celos de Finapluma. No quieren que sea feliz con Martín. ¿Cómo? ¿Ya nos queréis dejar? No lo consentiré. Pero, padre... Nosotros somos tu familia. Perteneces a la bandada. No pensarás que te voy a dejar viajar con esos. Oca de que me case. Me ha admitido en su grupo de gansos silvestres. Me voy con ellos. Entonces no tendré más remedio que hablar con Oca. Es que tengo una razón. Dime. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, en realidad, nada especial. Anda, Martín. Díselo. Díse de qué se trata. Sí, claro. Yo quería decir que... Claro, que Fina, que... Pensaba que... Que le... Que le... Dile ya. Que quería... No podía... Permítame que se lo explique. Finapluma y Martín se entienden muy bien. Quieren casarse. ¿Que quieren qué? Hija mía, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Sí, madre. Martín y yo queremos construir un nido en la poña. ¿Cómo es que no me había dado cuenta antes? Es una alegría para todos. Me llamo Martín. La niña ha escogido a un ganso muy guapo. No tengo que reconocer. Gracias. Digámoslo así. Puedo imaginar que encontréis que este ganso doméstico gordo es algo especial. ¡Ay, no es! ¡Mero el malo! Mi padre no tiene nada en contra tuya. Sí, tengo algo contra él. Padre, padre, por favor, ¿cómo puedes hacerme eso? ¿Has olvidado hasta tu buena educación? ¿No pensarás en serio que te voy a dejar que te marches con un ganso doméstico cualquiera? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Quieres que contemple tranquilamente cómo te vas hacia la desgracia? Digo que no y no se hable más de este asunto. ¡Oca! ¡Cuidado! Ha cubierto escondeos que viene un águila. En el otro lado de la isla es más fácil esconderse todos a esa zona. ¡De acuerdo! Es inútil. Le conozco bien. No hay defensa posible. Ahora veréis quién soy yo. ¡Martín! ¡Martín, no, no hagas eso! ¡Vuelve ahora mismo! ¡Martín! ¡Martín! ¡No seas loco! Les voy a demostrar que no tienen razón para tanta soberbia. Un ganso doméstico puede ser tan valiente como ellos. ¡Mador Martín! ¿Qué le pasa a ese? ¿Se ha vuelto loco o qué? ¡Es un ganso doméstico! He luchado en muchas batallas a lo largo de mi vida, pero nunca me ha pasado nada semejante. Si lo cuento, no me creerá nadie. ¡Te venceré! ¡Te derribaré! ¡Lo hago por fin a pluma! ¡Inténtalo, ave de... Oca, haz algo. Esto no puede seguir así. Matará a Martín. No lo creo. Pero es un águila. Y Martín es solo un ganso doméstico. Nils, tienes que comprenderlo. Martín está luchando por lo más importante de su vida. Y eso le da fuerza. Lucha por fin a pluma. Por ella debe vencer y vencerá. Martín. Aguantaré hasta el final. ¡Ah! ¡Ah! ¡Amandora ya! ¡Ah! 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 ¡Martin! 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 Necesita ayuda, Oka Ven Llamad a todos los pájaros de la isla para que vengan a ayudarle No vendrán No, no vendrán ¿Estás cansado? Yo estoy fresco como una rosa Volvería a empezar de nuevo Espera, que te voy a echar una manita ¡Alto! ¿Qué pasa aquí? Vaya, estos pájaros me van a volver locos ¡Dad la vuelta! ¡Ataquemos juntos de nuevo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Estáis locos! ¿Qué queréis? ¡Ay, vaya! Habráse visto Por favor, Martín, diga algo Le he echado No te encuentras bien Tienen razón, no sirvo para nada Pensaba que era valiente, pero no es verdad Sí, es verdad ¡Nils! ¡Martin! ¡Nos vamos! Todo ha terminado Hubiera preferido hundirme en el mar y no volver a la superficie ¡Martin! ¡Martin! ¡Fina pluma! ¡Estoy vivo! ¡Fina pluma! ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¿Tenía miedo? Te creo Lo que hemos visto desde aquí era terrorífico Todos te admiramos Has estado muy valiente ¿Tú crees? Martín ¿Sí? Hijo, tengo que pedirte disculpas Me has demostrado lo tonto y soberbio que he sido Y me avergüenzo por ello Lo que tú has hecho no lo hubiera hecho nadie de nosotros Me inclino ante ti para mostrarte mi respeto más profundo Hijos, que seáis felices ¡Bravo! ¡Viva la vida! ¡Bravo! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Muchas gracias a todos Sois muy amables Afortunadamente todo se ha resuelto Entonces podemos partir ¡Venga, que ya nos vamos! ¡Ay, Mils! Comprendo que estéis tristes porque ella os deja No lo estamos, ¿por qué? Pues porque a lo mejor no la volvéis a ver nunca Es que no lo sentís ¿Por qué deberíamos sentirlo? Y la pluma ha encontrado un ganso valiente Debemos estar contentos Creo que los humanos tenemos otra forma de pensar Sí, los humanos son distintos Pero a mí que me importa eso Yo no tengo nada que ver con ellos ¡Adiós! ¡Adiós! Nils estaba pensando en los padres de fina pluma Y en la sencillez con que aceptaban la partida de su hija Él sabía que los suyos pensaban de otra forma Nils cerraba los ojos fuertemente Para recordar la imagen de sus padres Después de este jaleo Todos opinaban que se habían merecido un descanso Descendieron a orillas de un pequeño lago Y cada uno hacía lo que quería Pero esta paz no iba a durar mucho Apareció Esmirro el zorro Parecía que esta vez iba a ganar Esmirro Entonces se le ocurrió algo a Nils Pero esta aventura la veréis en el próximo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!